Oh, what? Ashy, 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 le llaman Ashy, Ashy Aquí está el vato, no, lo escucho, bro Ahí está Escucho un vato, cabrón Casi me quedo sin balas de la pinche cosa esta Primer video de Black Ops 4 Oh, otra vez le dije un tiro, we A ver Vieron como lo baiteé, banda? Vieron como lo baiteé, chat? La gente es a veces muy predecible, we Vieron como lo baiteé, chinga? Baiteado, se lo puedo No Láetate, las rifas de los cubanos muy bien, muchas gracias, we Me mató a la perra, mira A ver Una donación de 500 pesitos y me hago la chat, chicha Así no más, pae ¿Quién será el buen samaritano que se rifa una donación de 500 pesitos, pae? No soy MrBeast No soy MrBeast, aviso, dice A la verga, estoy muerto, chat Estoy dead, estoy dead ¡Ah, wey! Corre a los cubanos Uy, cabrón Ese wey es el que está dead, eh? Sus días están contados, chat Sus días están contados de ese vato Los días de ese morro están contados, we Los míos están bien porque llegó un pendejo al lado, we O el mismo que he matado, we Cabrón No, wey, no lo voy a No, wey Ya Nada más llegué a hacer tier par, we Pero bueno ¡Eh! Ay, cabrón Chetra, hijardeo que tengo que pegar a veces, we Dios O sea, pues literal, we Uno de ellos, yo Literal, we Yo Soy yo A la perra, we Por ahí está mi chica, chat Yo no, yo no me volteo, we Mucho trajejardeo Trajejardeo durísimo ¡Ah! El que está abajo de mi cámara Si yo sabía que había un wey aquí Si yo sabía que había un vato aquí, chat Yo no estoy loco, we Eh, si viene una morga en el chat con mod Es novia secreta de drugs ¡Ahí está! ¡Ya saludo, we! Dari is my... My girl Estás perdiendo terreno ¡Adelante! Ahí está, Dariisita Dariisita, it's my girlfriend, bro Ahí está en el chat, pay Ahí anda en el chat Líquidación finalizada Líquidación finalizada Los precios son normales ¡Oh, my God, wey! ¡Uh! ¡Let's go! ¡Hola! Que aquí adentro Ahí ya Pinche audio, wey Dios Más que si me parto las patas Me parece amado, chat Ay, ese wey está arriba Ese wey está arriba Mi compa, el bot Está arriba, banda Mi compa, el boticario Increíble Mi compita, el bot, banda Mi compa, el bot Mi compa, el bot Mi compa, el bot Mi compa, el bot ¿Qué pasa gente? Gracias por haber visto el video Espero te haya gustado, te haya divertido Y te haya entretenido, te recuerdo que puedes Suscribirte al canal, activar la campanita Recuerda que con tu ayuda haces que mi contenido llegue a más personas Y más gente nos conozca Dicho todo eso, ahora te voy a dejar la clase del MSW Que está reventada en esta season Pero antes recuerda también seguirnos en Instagram y TikTok Los links los tienes en la descripción, let's go Ok, banda, primero que nada empezamos con la boca cañón Yo llevo el compensador Senk 35 Bastante bueno que nos da control de retroceso en todos los sentidos En la parte de la complejamos el tope de mano de R6 Para hacerlo un poquito más rápido este fusil de asalto Y darle ese aspecto de su fusil, darle esa movilidad En la parte del cargador llevamos 40 proyectiles Pero estas balas son las que vienen incluidas con el otro accesorio Que es el kit de conversión que tienes que utilizar sí o sí Para que bueno, de ese potencial que te otorgaría un fusil Así que tienes que ponerle el kit de conversión sí o sí Y por último la mira Yo en el gameplay llevo la Yad Classless Pero podrías usar cualquier otra que sea de tu gusto Puedes usar la Reflector Slay La de Punto Morse La Slime Line Pro Cualquier otra mira que sea de tu gusto Puedes utilizarla Yo en este caso llegué la más cómoda Que para mí es la Yad Classless Así que espero te sirva la clase Nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós Let's go